El mundo desde arriba. En este episodio. Montana. Nuestro viaje comienza... ...en el viejo pueblo minero de Butte. De ahí nos dirigimos al oeste... ...a través del fantástico paisaje... ...del Bosque Nacional Beaverhead Deer Lodge... ...cuyos los sanos valles... ...prometieron prosperidad a los primeros colonos. En Sula vemos una escuela rural de una sola aula... ...bellamente restaurada... ...y nos encaminamos hacia la escarpada cordillera Bitterroot. Cruzamos el valle pasando por Hamilton... ...y nos dirigimos hacia la cordillera Sapphire... ...en castellano zafiro... ...llamada así por la gran abundancia de piedras preciosas. En Rock Creek... ...hay una finca buscada por la gente de ciudad... ...que quiere ver una estampa del lejano oeste. Y cerca de allí está el pueblo fantasma de Granite... ...en otros tiempos importante por la extracción de plata. Terminamos el viaje en la finca Grand Course... ...en Deer Lodge... ...en otros tiempos la administración... ...de uno de los grandes imperios ganaderos... ...en la historia de Estados Unidos. En lo alto de las Rocosas... ...está la ciudad que fue llamada... ...la colina más rica del mundo. Hoy Butte... ...es el quinto núcleo urbano más grande de Montana... ...y su población supera los 34 mil habitantes. Pero en los años 20 esta cifra era el triple... ...cuando miles de obreros llegaban a este lugar remoto... ...desde todos los rincones del mundo. Aquí la industria fue la minería... ...y en una escala sin precedentes. El museo de la ciudad cuenta con orgullo... ...la extraordinaria historia que se remonta... ...a la segunda mitad del siglo XIX... ...cuando los cateadores descubrieron... ...uno de los yacimientos de oro más ricos jamás vistos. Además de la abundancia de plata y zinc... ...la provisión de cobre aparentemente ilimitada... ...hizo que Butte pasara de ser... ...una pobre zona rural... ...a ser la ciudad más grande y próspera... ...del oeste norteamericano. Junto al monumento en homenaje a los miles... ...que perdieron la vida en accidentes mineros... ...está el principal atractivo del museo. Una réplica de lo que pudo haber sido Butte... ...un lugar donde los mineros trabajaban duro... ...y jugaban duro... ...en una de las ciudades más famosas del oeste... ...llena de tabernas y una infame zona roja. La creciente demanda del cobre de Butte... ...generó algunas de las mayores fortunas del mundo. Los dueños de estas minas fueron llamados... ...los reyes del cobre. Quizá el más famoso haya sido William A. Clark... ...cuya fabulosa casa victoriana de 34 habitaciones... ...es testimonio de su riqueza y su poder. Se estima que para 1900... ...Clark tenía un patrimonio de 50 millones de dólares... ...es decir, fue el hombre más rico de su época. Hoy la mansión del rey del cobre... ...está en el centro histórico de Butte... ...funciona como museo y ofrece hospedaje. Y a sólo una cuadra está el fantástico castillo... ...en estilo francés... ...que construyó Clark en 1898... ...y que fue un regalo de bodas... ...para su hijo Charles y su nuera Catherine. Se dice que el edificio... ...es una réplica de un ala del castillo de Chenonceau... ...ubicado en el Valle del Loire... ...en Francia... ...donde la pareja pasó su luna de miel. Hoy este edificio histórico... ... llamado Castillo Charles W. Clark... ...es un museo dedicado al primer auge de la minería... ...hay maquinarias esparcidas por toda la ciudad... ...símbolos de la herencia minera de Butte. Llevaban hombres, mulas y equipos a las minas... ...que estaban a unos 1500 metros de profundidad. Y lo más importante para las mineras... ...regresaban con toneladas de valiosos minerales. Trabajaban casi constantemente... ...parando solo en caso de avería o huelga. Los accidentes y las muertes eran frecuentes. Para la década del 50... ...la competencia y la mengua en la calidad del mineral... ...marcaron el final de las minas subterráneas... ...y dieron lugar a las más rentables... ...a cielo abierto. El resultado fue la siniestra mina de Berkeley. Sus 28 años de funcionamiento... ...produjeron una catástrofe ambiental. En 1982, cuando la cerraron... ...también extrajeron las bombas de achique. Esto hizo que el nivel del agua subiera... ...y se generara un caldo tóxico... ...de sustancias peligrosas. Se llevó a cabo un importante operativo de limpieza... ...para evitar la contaminación... ...de las aguas subterráneas y los ríos. El cierre de Berkeley... ...generó un desastre económico en Butte. Pero en 2003... ...se reanudó la actividad... ...bajo una cuidadosa dirección... ...y hoy la mina produce... ...aproximadamente el 8% del cobre del país. Gran parte del metal... ...es extraído de la misma agua contaminada... ...que es tan rica en minerales... ...que tiene estos colores brillantes. Increíblemente... ...estos estanques tóxicos... ...dieron luz a una singular forma de turismo. Los turistas pueden visitar... ...una plataforma de observación... ...y presenciar este increíble trabajo. Es una herencia y un triste recordatorio... ...de cómo una industria que trae tanta riqueza... ...finalmente envenena el lugar. Si bien el costo fue muy alto... ...Butte se está recuperando lentamente. El regreso de la minería... ...generó desarrollo en otros sectores... ...como el transporte y la tecnología. Pero los altibajos de Butte... ...siempre estuvieron vinculados con la minería... ...y el monumento gigante... ...que contempla la ciudad y el lago tóxico... ...no es la excepción. Nuestra Señora de las Montañas Rocosas. La Virgen fue un gran proyecto comunitario... ...en los años 80... ...cuando Butte fue duramente golpeada... ...por el cierre de las minas. Se dijo que la presencia de Nuestra Señora de las Rocosas... ...construida en 1985... ...levantó el espíritu del pueblo. Mide 27 metros de altura... ...es la Virgen más alta de Estados Unidos... ...y la segunda estatua más alta del país... ...luego de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Volando al oeste a partir de Butte... ...vemos una gran extensión de las Rocosas. Este es el Bosque Nacional de Beaverhead Deer Lodge... ...el más grande de estos bosques en Montana. Abarca unos 13.500 kilómetros cuadrados. El estatus de área protegida es en gran parte... ...una reacción a la implacable tala... ...hecha por las mineras de Butte... ...cuyo proceder obligó al presidente... ...Theodore Roosevelt en 1908... ...a declarar esta zona reserva nacional. A lo largo de todo este valle... ...hay restos de fincas y casas abandonadas. Con la abundancia de tierras económicas y fértiles... ...las fincas ganaderas comenzaron a surgir... ...ya en la década de 1860... ...al crecer la demanda de carne... ...en las nuevas comunidades mineras. El cultivo del trigo también se hizo popular... ...hasta que una sequía devastadora... ...y una caída en los precios... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...lo anularon como medio de vida. Estas dificultades... ...obligaron a muchos granjeros... ...a abandonar sus tierras. Enclavada en el extremo sudeste... ...del Bosque Nacional de Bitterroot... ...está la pequeña comunidad rural de Sula. Fue en otros tiempos... ...el lugar de la tribu Salish... ...de la nación Flathead... ...distinguida por su hospitalidad. Pero en 1870... ...cuando el blanco llegó a la zona... ...la tribu se vio obligada... ...a desplazarse hacia el norte. Una de las pocas reliquias... ...de aquella época agitada y turbulenta... ...cuando los colonos avanzaron... ...hacia el oeste... ...es esta emblemática escuela... ...de una sola aula. Data de finales del siglo XX... ...y su encanto queda completo... ...con la cúpula... ...que aloja la campana de la escuela. Estas escuelas eran comunes... ...en las comunidades rurales. En ellas un solo maestro... ...enseñaba cosas básicas... ...a niños y niñas de distintas edades. En 2011... ...la Sociedad Histórica Local... ...emprendió una campaña... ...para restaurar la escuela abandonada. Y gracias a la ayuda... ...y las generosas donaciones... ...recibió la tan postergada restauración. El bosque, las montañas... ...el valle y el río... ...toman el nombre... ...Bitterroot... ...en español raíz amarga... ...de la flor de la... ...Leguicia rediviva... ...que crece en la región. Para las tribus Flathead... ...esta flor era una delicadeza... ...cuyo origen era mágico. Según la leyenda... ...una mujer llenaba el río... ...con sus lágrimas... ...mientras lloraba por su pueblo... ...que sufría hambre. El sol se apiadó de ella... ...y le envió un pájaro guardián... ...que le regaló una flor. Si bien las raíces... ...serían amargas por su dolor... ...la flor nutriría... ...a ella y a su pueblo. El río Bitterroot... ...donde se dice que lloró la mujer... ...alimentó las almas desde entonces. Comienza en la confluencia... ...de sus afluentes... ...del este y el oeste... ...y serpentea pacíficamente... ...hacia el norte... ...a lo largo del valle... ...entre bellos paisajes naturales. En el este del valle... ...está la cordillera Bitterroot... ...que marca el límite... ...con el estado de Idaho. Tiene enormes crestas... ...de accesos largos y difíciles... ...a los picos más altos. Es una de las cadenas montañosas... ...más impenetrables de Estados Unidos. Pero este lugar áspero inaccesible... ...guarda un tesoro secreto... ...inimaginable. Un misterio que se hizo leyenda... ...y que desconcertó a los cateadores... ...durante casi un siglo. La leyenda de la bonanza perdida. En 1923... ...en algún lugar de estas montañas... ...el solitario cateador Arthur Woods... ...trabajó incansablemente... ...hasta que la nieve y la falta de alimento... ...lo obligaron a regresar al valle... ...junto a su caballo cargado... ...supuestamente... ...de 30 kilos de oro en polvo. Arthur le confió a su amigo Bill Ward... ...un sheriff local... ...que ni siquiera había rayado... ...la superficie de la veta... ...y que lo llevaría a ese mismo lugar... ...cuando llegara la primavera. Lamentablemente para los dos... ...la primavera llegó... ...pero Arthur se había enfermado... ...y había muerto... ...y nunca pudo volver a la veta. En los años siguientes... ...el sheriff y la hermana de Arthur... ...fueron en busca de la mina... ...pero fue en vano. El nieto de Arthur... ...siguió buscando hasta los años 60... ...como muchos otros desde entonces... ...pero nadie encontró jamás... ...lo que luego pasó a llamarse... ...la bonanza perdida de Arthur Woods. En el centro del valle de Bitterroot... ...está Hamilton... ...un pueblo de unas 4.000 personas. Cientos de pequeñas granjas... ...fincas y huertas... ...rodean la ciudad... ...disfrutando el clima benigno... ...y el refugio que ofrecen... ...las cadenas montañosas vecinas. Aquí es difícil encontrar... ...un lugar que no tenga algún vínculo... ...con el auge de la minería... ...y Hamilton no es la excepción. La ciudad fue fundada... ...por el destacado magnate del cobre... ...Marcus Daly... ...a fines del siglo XIX. Con la intención de construir... ...un centro de transporte... ...para su explotación maderera... ...Daly contrató a James Hamilton... ...y Robert O'Hara... ...para diseñar y desarrollar... ...la urbe que imaginó... ...provista de un banco... ...tiendas... ...una escuela... ...y cuatro iglesias. La ciudad llevó el nombre de Hamilton... ...y O'Hara fue nombrado alcalde. El este del valle de Bitterroot... ...está flanqueado por la cordillera Sapphire... ...que cubre el área protegida... ...del parque natural Welcome Creek. Su nombre, Sapphire... ...deriva de la abundancia de zafiros... ...de alta calidad... ...que se extraen de esta región... ...desde hace más de 100 años. De hecho, la abundancia es tal... ...que surgieron centros turísticos... ...que ofrecen excursiones... ...en busca de tesoros. El estilo de vida al aire libre... ...de las primeras fincas... ...dió origen a las imágenes... ...más románticas y perdurables... ...del lejano oeste norteamericano. Y el deseo, sobre todo... ...de quienes viven en la ciudad... ...de experimentar la simpleza... ...y magnificencia de los vaqueros... ...de origen a las fincas para turistas. Esta es la exclusiva finca de Rock Creek... ...donde la aventura del western... ...se combina con el alojamiento lujoso... ...y la buena atención. Las cabalgatas son la mayor atracción... ...pero el huésped puede salir a pescar... ...practicar tiro... ...hacer caminatas... ...e incluso esquiar en invierno. Las fincas para turistas... ...surgieron ya en los años 20... ...cuando la prosperidad... ...que siguió a la guerra... ...y la popularidad de los western... ...alentaron el crecimiento... ...de esta industria. Esta finca para turistas... ...es el sueño del rico banquero... ...Jim Manley. Desde su juventud... ...soñó con tener una finca... ...con caballos... ...armas... ...y amplios espacios abiertos. Nos dirigimos hacia el noreste... ...bordeando la cordillera John Long. Un paisaje cambiante de colinas... ...praderas abiertas y bosques... ...nos conduce a uno de los paisajes... ...más inquietantes de Montana. En una ladera de la montaña... ...está enclavado... ...el pueblo fantasma de Granite. Aquí estuvo una de las principales... ...minas de plata del estado. En Granite vivían más de 3.000 personas. Hoy la entonces llamada... ...Reina de la Plata de Montana... ...está completamente desierta. Como el mineral... ...y los vecinos de Granite... ...desaparecieron hace mucho... ...y las pocas casas... ...quedaron a merced... ...de los elementos. Pero en su época de oro... ...en la década de 1890... ...fue una ciudad animada... ...donde vivían mineros... ...mercaderes... ...y sus familias. Con la inmigración... ...proveniente de todo el mundo... ...pronto crecieron los vecindarios... ...y de ahí los nombres de calles... ...que hacen alusión... ...a diversos lugares... ...Finlander Lane... ...Cornish Row... ...Donegal Lane... ...en Magnolia Avenue... ...apodada... ...Steelstocking Row... ...medias de seda... ...vivía la alta sociedad... ...los gerentes y directores... ...así como los médicos... ...y otros profesionales. El pueblo también tuvo... ...una importante población china... ...que vivía en el barranco... ...que está debajo... ...de la calle principal... ...junto a la zona roja. El centro social... ...de este animado campamento... ...era el club del sindicato. Fue construido en 1890... ...y a menudo presentaba... ...compañías ambulantes de teatro... ...y organizaba bailes. Como otros campamentos mineros... ...del oeste norteamericano... ...Granite sufrió dramáticamente... ...al caer el precio de la plata... ...en 1904. En menos de un año... ...de los 3.000 habitantes... ...quedaron 140. Si bien la explotación minera... ...prosiguió en menor escala... ...Granite ya era casi fantasma. Un incendio ocurrido en 1958... ...destruyó casi todas las casas. La última habitante de Granite... ...May Warning... ...siguió viviendo aquí... ...hasta mucho después... ...que los demás se habían ido. Fue durante muchos años... ...cuidadora y comisaria de aguas... ...de las fincas de Deer Lodge. Murió en 1969... ...a los 75 años. Hoy el sitio del pueblo viejo... ...está protegido... ...y es parque estatal de Montana. El último tramo de este viaje... ...nos deja en el pueblo de Deer Lodge. En otros tiempos... ...Deer Lodge... ...fue un importante centro ferroviario... ...pero hoy es más conocido... ...por este museo histórico... ...que en el pasado... ...fue la infame cárcel estatal de Montana. La cárcel fue construida... ...para frenar el desorden generalizado. Recibió a los primeros prisioneros... ...en 1871... ...y quedó superpoblada... ...en menos de un mes. En 1959... ...un motín apareció en primera plana... ...cuando los presos... ...tomaron la cárcel por 36 horas... ...hasta que irrumpió la Guardia Nacional... ...y restableció el orden. Dejó de prestar servicio... ...en 1979... ...y hoy es el museo de la vieja cárcel... ...conserva objetos tan diversos... ...como camiones viejos... ...y objetos de interés de tabernas. Y en esta tierra áspera e indómita... ...es lógico que terminemos el viaje... ...en el lugar que alguna vez... ...fue el centro de un imperio ganadero... ...del siglo XIX... ...el sitio histórico nacional... ...de la finca Grand Course. Conservado y dirigido... ...por el Servicio de Parques Nacionales... ...es una finca que está en uso... ...pero además... ...está abierta al público... ...como un museo viviente... ...que recuerda a la industria ganadera del oeste... ...que se remonta a la década de 1850. La finca fue establecida... ...por el comerciante de pieles... ...John Grant... ...y luego expandida... ...por el magnate ganadero... ...Conrad Course. En un momento... ...Course tuvo 50 mil cabezas de ganado... ...y 40 mil kilómetros cuadrados... ...para pastoreo... ...más o menos... ...la superficie de Suiza. Hoy la finca ocupa 6 kilómetros cuadrados... ...superficie aún considerable. El turista puede visitar varios edificios... ...entre ellos la mansión Hanson... ...que fue la más grande del territorio de Montana... ...y las barrancas... ...donde los vaqueros y los empleados... ...dormían, comían y se reunían. Hoy perdura esta tradición de la vida rural... ...cuidar el ganado... ...reparar cercos... ...atender a los caballos... ...dentro del imponente paisaje de Montana... ...y bajo su cielo abierto. Es un gran símbolo del lejano oeste norteamericano... ...y un buen lugar para finalizar este viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!